¡Suscríbete al canal! 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 que usa la magia para compensar el hecho de que en el fondo teme que jamás podrá complacer a su querido padre, el rey Borak ¡Ohhh! ¡Ok! ¿Vienes Sterling? ¡Sterling! ¡Wow! ¡Sterling se puso bien perra! ¡Esa fue una compensación muy épica! ¡Sí! ¡Solo salven la ecuestria! ¡Y manténganla salva a Floreshine! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Tal vez Twilight debe estar preocupada Y tal vez busco un refugio Creí que estaría esperándonos en Ponyville ¿Dónde más podrá estar? ¡Ya sé dónde está Twilight! Una biblioteca típico No Gracias a Celestia que están bien Ella está arriba y no está bien Supongo ¿Están aquí? Están angustiadas ¿Y las princesas? ¡Quieron una gran pelea para que escaparamos a buscarte! ¡Misión cumplida! Y posiblemente dieron sus vidas ¡Yay! ¡No se cuentan! ¡Nada de lo que he hecho antes ha importado! ¡Sombra regresó y destruyó el árbol de la armonía! ¡Grysalis, Tireki, Koss y Glow son más poderosos que nunca! ¡La escuela de la amistad cerrada! ¡Todo el mundo en ecuestria está tan cegado por el miedo que no recuerdan lo que la amistad es! ¡Nada de lo que hacemos marca ninguna diferencia! ¡Pero nosotras aún seguimos juntas! ¡Y no es como que las cosas puedan empeorar! Hablando de... ¡Oh, los Windybos! ¡No hemos aprendido a no decir eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los Windybos! ¡Ese es un cuento del día de la fogata! ¡Criaturas de lindos haciendo frío y miseria por el reino para castigar a los ponis! ¡A mí me parecen muy reales! ¡Que los Pegasos se encarguen de eso! ¡Solo podemos escondernos! ¡Y, Zambar! ¡Ey! ¡Está un mundancer! ¿El papel de Starlight? ¡Tenemos que hacer algo! Yo ya hice suficiente ¿Qué es la verdad, Twilight? Las cosas malas pasan No importa lo que hagas Jamás va a ser un momento en el que todo sea perfecto Publicidad sin publicidad Saltando en 3 2 1 ¡Fuera! Las cosas malas pasan No importa lo que hagas Jamás va a ser un momento en el que todo sea perfecto Pero no significa que no lo intentes ¿Qué tal? ¡Que peoran las cosas! Desde que Celestia me dijo que yo me haría cargo he obtenido confianza Luego descubrí que era mentira Equestria se desmoronaba y ni siquiera lo noté ¿Qué clase de princesa podría ser así? Tengo miedo Oh Puede que yo sepa más sobre el miedo que nadie más Pero gracias a ustedes aprendí que tengo menos miedo estando con mis amigas Si enfrentamos retos imposibles Los enfrentamos fondas Es lo que siempre hacemos, querida Pero estamos solas y no tenemos ni idea de qué hacer Eso es igual cada vez que algo horrible está por pasar Ya no tenemos los elementos de la armonía ¿Cómo pueden estar tan tranquilas con esto? Porque, aunque no creas que puedes Nosotros sí Tenemos fe en ti En nosotros La verdad es que Nuestra vida no sería igual de no habernos conocido Estamos mejor gracias a nuestra amistad contigo Cuando dices... ¡Nueve años juntas! ¡Sí, señor! Eso no es verdad Ha sido una gran diferencia En nosotros Gracias A veces hasta la princesa de la amistad debe recordar que hay más en la magia de la amistad que en láseres arcoiris ¿Ah, aunque? Esta parte es algo genial Sí Cierto Necesitamos un plan Esta suena como la pony que solía cuidar de pequeña Cuenten con nosotros No Deben quedarse a proteger a Flory Heart De lo contrario Si todo sale mal Es la esperanza de Questry Ok Y la próxima sucesora de Toilet Buena referencia Buena referencia Todo chingón No voy a perseguir a nadie con este clima No podemos alejarlos con magia y calentar el ambiente No es conveniente Esto podría salir muy bien para mí Más bien para nosotros El mal clima es el golpe final para someter a los ponys Cuando Ecuestria sea una tundra congelada Usaremos la magia para destruir a esas bestias Lo agradecerán tanto que harán cualquier cosa que yo quiera Los huídicos son de magia antigua Sería muy imprudente no encargarnos de ellos Deberíamos lidiar con ellos ahora Deberíamos de lidiar con Twilight y sus amigas antes de cualquier cosa Yo creí que hacía mucho frío para que persiguieras a alguien No hay que hacerlo Están justo ahí Sabrán que estamos aquí Wow Literalmente Ok ser Pegasus Aliconeo te agudiza los sentidos ¿Cómo les dio tan lejos? Publicidad sin publicidad Saltando en 3 2 1 Fuera El cencerro tiene la magia de Celestia y Luna adentro Si nos atacan con eso La magia de Discord es tan caótica Que es el único que puede usarla No pueden aceptar que fueron vencidas Aun antes de darse cuenta de la batalla ¿Cierto? No pueden vencernos si no nos rendimos Siempre que tenga a mis amigas a mi lado Pondré mi fe en la vida ¿Podemos continuar por favor? Ok El cencerro hará que Discord y las princesas recuperen su magia Rainbow Dash Pinky Vámonos Genial Tomará el cencerro en 10 segundos No Seremos la distracción Ellas lo tomarán Salgan, salgan Donde quiera que estén ¡Allá! Ok Oh, le tomó un diente Ok, ala Cerca, pero no hubo chinichaca Gracias por jugar Jejeje Es necesario que se hasta molesta No es eso Nos distrae Vale Oiga, oiga, profesora Todos sabemos que el truco es la rabida Basta O le arrancamos las alas al dragón Por favor, no lo lastimen No se preocupen por mí ¡Salven, no! Pues resulta que la magia de la amistad es su mayor debilidad Un buen final para su patética historia Sea lo que sea ¡Lo enfrentaremos juntas! Ok ¿Qué pasó? ¿Puedo abrir los ojos? ¡Claro que sí! ¡Muy bien hecho Twilight! No, ese no fue Twilight No son unicornios Tienen que ser Ah, ya se unieron Oh, tantas peleas épicas Los Jax Los cambiantes no los engañarán para siempre Y no sé cuánto aguanta el escudo unicornio No lo entiendo ¿Cómo es que están aquí? Eso es por nuestra culpa Recuerden ¡Chales! Dos Uno Rúndale ¿Cómo es que están aquí? Eso es por nuestra culpa ¿Recuerdas los largos discursos sobre amistad que das en la escuela? Let's go Let's go Let's go Todos conocen la historia del día de la jugada Podemos vencer a los windigos juntos ¿En serio crees que si cantamos un par de canciones todo estará bien? No solo fue el camino que salvó a los fundadores de Equestria Es lo que representaba Ponies terrestres, unicornios y pegasos haciéndose amigos En la escuela de Twilight aprendimos que la magia de la amistad es la más poderosa que hay Concentrarnos en nuestras diferencias nos divide Criaturas como los windigos usan la división en nuestra contra Jax fuertes, ponies fuertes, pero Jax y ponies ser más fuertes juntos Jax ser leales a amigos ponies Yo sé que ayudar a otras criaturas siendo amables y generosos es ilógico Pero he visto lo poderoso que puede ser Jugar juntos, cantar juntos, incluso reír juntos Eso es lo que hacen los héroes reales De hecho De verdad somos felices aquí Estamos en el fondo del océano Seamos blancos Esos ponies nos mostraron un mejor camino Nos enseñaron lo fuerte Que es el amor y la magia de la amistad No podemos dejarlos solos Somos amigos, nos necesitan ¿Qué les parece? Es como lo que dijiste el día que abriste la escuela Mientras más criaturas sepan sobre amistad Estaremos más seguros Te dijimos que lo ibas a resolver Uy Uy Wow, acabaron con todos Ya basta Debido a ustedes casi pierdo mi camino Pero cada criatura aquí me ha recordado el verdadero poder de la amistad Siempre va a ver oscuridad en el mundo Pero también habrá siempre quien encuentre la luz Los fundadores lo sabían Por eso crearon los elementos de la armonía Ellos me enseñaron a mí y a mis amigas Lo fuerte que podía ser nuestra amistad Unidas debíamos darle armonía ecuestria Pero siempre va a haber más que hacer Por eso le enseñamos a otros Sobre la magia de la amistad Ellos continuarán nuestra misión Cuando ya no estemos Ahora de verdad lo entiendo Los elementos solo eran símbolos La verdadera magia siempre ha estado aquí Y mientras más entiendan lo poderosa que es la amistad Ah Lo pensaremos todos Unidos Esto es grave, ¿no crees? Ok ¿Creen que la amistad nos salvará? Siempre vamos a regresar ¡Nada nos va a detener! Ok Mujer, pastel azul No Vamos a regresar ¡Nada nos va a detener! Lluvia de chocolate A mí no me miren ¿Quién fue? Pinky ¡Pinky tierno! ¿Qué es el Discord del Cencerro? ¿Cómo te sientes? Mmm Cosquillosa con picazón y también Creo que el mundo sería más asofroso Si todo estuviera hecho de merengue ¿Quién es yo mejor debería? Oiga ¿Qué me dio causa mi sopa? ¡Ay, qué verlo otra vez! ¡Ay, qué verlo otra vez! ¡Ay, qué verlo otra vez! Sería más asofroso Si todo estuviera hecho de merengue Tal vez yo mejor tenería Tal vez yo mejor debería ¡Ay, qué verlo otra vez! ¡Ay, qué verlo otra vez! No, no era ahí Si todos estuvieran hecho de merengue Tal vez yo mejor debería Sería más asofroso Si todos estuvieran hecho de merengue Pinche pinky No hay un castigo suficiente para lo que han hecho Ah, eso suena apropiado ¿Puedo ayudar? ¡Por favor! Están unidos para siempre No se me ocurre ninguna cosa que ellos desearían menos Cuando tenía Ponyville tenía muchas esperanzas Cuando te convertiste en la princesa de la amistad supe que había tomado la decisión correcta Pero nada podría prepararme para lo orgullosa que estoy justo ahora Ecuestria definitivamente está en los cascos correctos Tú ya estás lista ¿Saben qué? Creo que es verdad ¡Qué alivio! Primera pregunta, Antesa ¿Qué quiere hacer con todas estas criaturas? Necesitamos muchas más sillas para la coronación De hecho, como monarca de Ecuestria quisiera posponer la coronación un tiempo Al menos hasta reconstruir el castillo Además, hay algo que tenemos que hacer antes La tona post-apocalíptica Qué interesante Eh, yo, hace mucho menos No sabía hacer la... Hace tiempo, ¿no? ...luchas y aventuras futuras Por ahora, solo quiero pasar un momento de paz Con los mejores seis amigos que he tenido Bueno, no tan en paz Es como el fin de una era Oh, el comienzo de una era 20% más genial Solo sé que lo que venga ahora va a ser perfecto ¿Cómo lo sabes? Porque con ustedes a mi lado ¿Cómo evitarlo? Ok, no espero que acabe ahora sí Creo que la tercera parte ya es donde nos van a dar conclusiones y todo ese rollo, ¿no? Así que, pues bueno, este... Espero YouTube no me censura este video Espero que no me lo bloquee Pero, pues bueno Ya veremos qué pasa, ¿no? Así que, gracias, espero ahorita se pueda subir este video Y sobre todo, este... Ahorita pueda subir la tercera parte No olviden darle like a mi... A mi video Así como también no olviden, este... Suscribirse a mi canal Y también síganme en Twitch En Twitter Y, pues sobre todo, este... También en Instagram Me pueden encontrar como DreamerDates Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video Yay! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.